¿Quién es? Se pregunta la gente cuando indiferente Me ven pasar Quiere que ninguno conoce Su nombre y con nadie quiere conversar Yo soy aquel desconocido Yo soy un solitario Y nada, nada más De la gente conozco lo bueno Y del oro se hace su valor Del puñal que se clave del mundo Reconozco Todo su maldad Yo soy aquel desconocido Yo soy un solitario Yo soy un solitario Y nada, nada más De la gente conozco lo bueno Y del oro se hace su valor Del puñal que se clave del mundo Yo reconozco Reconozco toda su maldad Es por eso que no quiere a la gente Este solitario Que por el mundo va Que por el mundo va Yo soy un solitario Félicérs Que por el mundo va